La policía del Reino Unido trata de averiguar la identidad del verdugo, ese hombre encapuchado con un marcado acento británico. Podría ser uno de los muchos europeos que combaten en las filas yihadistas. Se calcula que son unos dos mil, algo que preocupa seriamente a los gobiernos de la Unión. El primer ministro británico ha expresado su inquietud por ese hecho en varias ocasiones y hoy ha interrumpido sus vacaciones para analizar este asunto. Londres, Eva Martínez. Efectivamente, David Cameron ha prometido ya redoblar los esfuerzos para evitar que más británicos se unan a las milicias del Estado Islámico. La clave ahora es la estrategia inmediata de Londres. En principio, Cameron no querría otro Irak, pero estaría dispuesto a ir más allá de la ayuda humanitaria y autorizar una respuesta militar. Por lo tanto, la idea sería facilitar armamento y formación para contener a los yihadistas e impedir que puedan continuar la lucha armada en casa. En otras palabras, el objetivo de Londres, en última instancia, sería evitar un atentado terrorista en territorio británico. Su perfecto inglés ha puesto en alerta al Reino Unido. Los servicios de inteligencia creen que podría ser ciudadano británico y tratan de identificarlo. David Cameron ha interrumpido sus vacaciones y ha regresado de urgencia a Londres. La preocupación es máxima y se ha reunido con su ministro de Exteriores y las agencias de seguridad ante la amenaza de los terroristas del Estado Islámico y su capacidad para reclutar ciudadanos europeos. No está identificado, pero a partir de lo que hemos visto parece que se trata de un ciudadano británico. Es impactante, pero sabemos que demasiados ciudadanos británicos viajan a Irak y Siria para unirse a los extremistas. Ante el desafío de los radicales, Francia ha pedido una reunión urgente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para coordinar una acción conjunta contra el Estado Islámico. Italia ha comunicado que enviará armas al ejército kurdo para luchar contra los radicales. Y el gobierno alemán también ha anunciado que mandará material militar para combatir a los terroristas. El propósito es ayudar a las fuerzas de seguridad kurdas e iraquíes a combatir y detener los ataques del Estado Islámico, todo en colaboración con nuestros socios europeos e internacionales. Un informe del Observatorio de los Derechos Humanos advierte de la gravedad de la amenaza en la región y asegura que el Estado Islámico recluta 6.000 terroristas al mes.